Bueno, nos vamos para el centro, center, con la bici ultra liviana, o sea modo bikepacker full, y vamos a cambiar moneda también, porque resulta que acá se utiliza euro, veníamos utilizando las cunas, en Bosnia usaban el marco Bosnia-Cercovino, y bueno, aquí ponemos el euro, vamos al centro, wow, que bonito, como cambian los paisajes cuando no está lloviendo ni nublado ni nada de eso, miren donde está la ciudad, miren la montaña, wow, miren esta moneda que se acaba de encontrar en Mila, no se ve nada, no pesa nada tampoco, no sé si tiene ahí unas letras que parecen que son, que es de acá, puede que sean las monedas que usaban antes de cambiar a euro, redaliando muy poquito pasamos a un pueblo que se llama Kereknovi, algo así, y hay tremendo castillo, enamorado de la cantidad de castillos que nos hemos cruzado en Europa, wow, son pedazos de muros boludo, no, que locura, no, ala perrito, wow, miren que son pedazos de muros caídos, tienen que ver esto, que loco, bueno, está siendo un poquito difícil porque está lleno, lleno de escaleras, como es de costumbre, siempre para llegar hasta el castillo hay que subir muchas escaleras, o sea, no hay rampas, no hay nada, miren esta fuente de agua, con este detalle y en la canilla, en la llave, a ver si se logra ver bien para que hay mucho contraste, wow, ¿funciona? wow, funciona, más escaleras, bueno, llegamos al castillo, pero de diciembre a mayo, creo por lo que entiendo ahí, cerrado, horrorísimo, así que si alguien lo quiere visitar por mí, mándenme una foto, hay un lugar acá que dice Western Union, y fui a preguntar si cambiaban monedas y me dijo que no, solo en los bancos, bueno, no sé si solo en esta ciudad igual, pero, por lo que parece, solo en los bancos van a poder cambiar, así que recuperamos nuestros euros, cambiamos todas las cunas que teníamos, que no las vamos a volver a usar, por un tiempo, y ya, ahora tenemos euros que acá funcionan, ahora en el baño vamos a tener que pedir otra vez cambiar, nos vamos a tomar un ferry, solo por el hecho de tomarlo y porque vale un euro nada más, y es la primera vez que ella va a tomar un ferry, si no la ruta, bueno, bordea el lago, pero acá la cruzamos nomás, y después nos vamos para la izquierda, hacia Cotor, bueno, el recorrido es re cortito, o sea, es enfrente ahí nomás, pero bueno, la experiencia lo vale, por un euro, o sea, jajaja, luego vamos a ir pedaleando la costa por allá, hasta Cotor, y mierda va rápido, bueno, hermoso lo que se ve de este lado, me gusta mucho más por acá, porque enfrente hubiéramos tenido que ir por la ruta, camiones, colectivos, gente apurada, estresada, en cambio acá, no hay nadie, mira, está ahí alguien corriendo acá, wow, y eso enfrente, y miren esas dos islas ahí, pasada con construcción, ya voy a buscar el nombre ahora, es Betty Dordes, dice, algo así, y Ghost Paut, mecanica, mecanica, y Kerámico, Grafica, Cerámico, Kerámico, Grafica, Grafica de Cerámico, y un nombre, excuse me, Milagros, David, 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 muy gusto, Ezequiel, 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 Sí, Ezequiel, muchas gracias, muchas gracias, gracias, igualmente, muchas gracias, Montenegro, Montenegro, Buenos Aires, Jesus, 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 por favor, tú, azúcar no, azúcar no, y bueno, nos invitó a cafecito, todo, y le vamos a comprar unas, unas, ¿qué hace él? increíble la tipografía que tiene, la letra, wow, presente, presente para Mancha, 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 Mancha is here in this moment, uh, qué buenísimo, eh, eh, mancha, me muero lo va a dibujar, con dos corazoncitos, vale, gracias mucho, gracias, gracias, el mostacho, el mostacho, el mostacho, el mostacho, el talbotor Dalí, Dalí, bueno, espero que, que vayan, vengan a visitarlos, cuando vengan a Kotor, gracias, gracias, wow, miren, tiene su auto, ah, totalmente decorado, Kotor, 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 wow, eh, veníamos así, rapidísimo, pa, y de repente digo, uh, a ver este lugar, Montenegro y Diz, Montenegro, 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 este es Montenegro Ponte, ah, el puente de Montenegro, bueno, bueno, qué locura, espero que se pueda ver bien, pero miren esa muralla que hay en la montaña, que en persona se ve mucho más épico que en fotos, bueno, acabamos de entrar a la ciudad, qué loco la vista que hay acá, sobre la montaña, allá al fondo, o sea, llega hasta allá la muralla ahora, qué locura, y estamos aquí, está re filmado esto, bueno, pasa que yo filmo cada logro, y esto por más que pueda ser mínimo insignificante para muchos, también tiene mucho significado, y es el hecho de que, he conseguido lo que he querido hace muchos años, lo mismo con la sillita, dije, algún día quiero tener esta bolsa, para poder estar más cómodo, y bueno, transportar agua más cómodamente, así que en vez de tener que llenar 20 botellas de agüita, tenemos solo una, y ya está, a lo sumo de otra botella, y listo, tenemos a todo el día, y tenemos acá una fuente pública, y bueno, se saca la tapa, queda así, y adentro, bueno, está bien, porque con una mano podés cerrar, me parece que no filmé, que hoy consumimos bizcochitos, en Montenegro, hace tiempo que no comíamos, bueno, ya está, nos pusimos acá, y la trabamos, bueno, acá una punta, y la otra del asiento, no, vale, ah, ooooh, ah, eso es eso, lo has, ah, ua, ah, ah, ah ¿Estás ritalada?